Música Eres Dios en principio, creador infinito Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y el mundo a existencia Eres Dios de victoria, la historia es tu historia Tú quien fuiste y el sin tiempo siempre será viviré por tu gloria Y correré al recuerdo en mi corazón Y nada pueda apagar tu amor Mi Dios, la gloria te daré Jesús Eres Dios, somos libres De nosotros tú vives Tú nos viste aquí antes de resucitar y entregarnos tu promesa Y correré al del fuego en mi corazón Y nada pueda apagar tu amor Mi Dios, la gloria te daré Y correré, con mi vida te alamaré Y tu nombre famoso haré Mi Dios, la gloria te daré Mi Dios, la gloria te daré Y correré al del fuego en mi corazón Y nada pueda apagar tu amor Mi Dios, la gloria te daré Y correré, con mi vida te alamaré Y tu nombre famoso haré Y tu nombre famoso haré Mi Dios, la gloria te daré Y correré al del fuego en mi corazón Y nada pueda apagar tu amor Y nada pueda apagar tu amor Mi Dios, la gloria te daré Y correré, con mi vida te alamaré Y tu nombre famoso haré Mi Dios, la gloria te daré Jesús Jesús ¡Adiós! Mi Dios, la gloria te Daré Un Marco, un aplauso ¡Adiós! ¡Adiós! E tu ayuda Sábado Y nación, t Cuidado Más, la gloria te dará